En el corazón de China Una amenaza está creciendo Chanyu aparece Los pulos han invadido a China Un hombre de cada familia necesita servir en un ejercito humanitario No debes seguir Una decisión se hace A la guerra Mushu, no pienso yo puedo hacer esto Los otros hombres son muy fuertes Basta, puedes hacerlo Ahora necesitas tratar muy duro Porque los otros hombres son más fuertes que tú Oh, mira, tengo un cartel de mi familia ¿De quién? Mi abuela, ¿por qué quieres saber? Tengo mucha hambre Yao, ella quiere decir hola a ti ¿Por qué? Yo no hablo con ella Y no puedes probar nada No te creo, pero tengo una pregunta para Mulan ¿Y qué es eso? ¿Ella puede pelear con nosotros? ¡Ya! ¿Puedes? Pues, no sé ¿Y tú no sabes por qué? ¡Cámen! Yo, escala la cuerda Hoy la lucha empieza Esa es la misión Niñas me mandaron Para tal acción Esa chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es de tú Hombres fuertes de acción Ser amor Mantener la calma En la tempestad Siempre en equilibrio Y en vencer Pensar Son patéricos Escualidos Nunca entienden ¿Qué pasó? Hombres fuertes De acción Serán hoy No puedo caer a espiar Solo voy a despedirme No importa Siempre fui una decepción De miedo los va a matar Que no vayas a cumplirme Ojalá supieran lo de nazación Hombres fuertes Debemos ser cual de los sorrentes Hombres fuertes Hombres fuertes Y con la fuerza de un gran tifón Hombres fuertes Violentes como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos La misión Hombres fuertes Hombres fuertes Pero si obedecen Se podrán salvar Tú no sirves En la quiera cruel En pacano En tal virtud Hombres fuertes De acción Serán hoy Hombres fuertes Hombres fuertes Debemos ser cual de los sorrentes Hombres fuertes Hombres fuertes Hombres fuertes Debemos ser cual de los sorrentes Y con la fuerza de un gran tifón Violentes como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos La misión ¡Gracias! ¡This is what we did for you, Ms. Chamberlain! We got into the ball. Okay, I think it's good. We can squeeze it now. Maybe. Oh my god!